¿Narcos? No. ¿Cómo estás, Itael? Bien, ¿cómo estás vos, Andrés Cunesoff? ¿Y cómo está toda tu mesa? Toda la gente que más quiero en el mundo está sentada en esa mesa y también está Jairo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy feliz de verlos. ¿Están listos para jugar una nueva partida de ¡JOPERDIT? Y dale algo del ¡JOPERDIT! Si vos tenés preguntas también para él de ahí, mechando tu columna de actualidad. Le voy metiendo, ¿eh? Jairo, no metió ni nada, le hizo nada. Sí, explico el juego, explico el juego un poquito, lentamente les cuento que hay cuatro cuatro columnas, ¿sí? Cuatro columnas cada una es una categoría. Las categorías del día de hoy son Natalia Oreiro es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Gente bajita Multiverso Chimentos y Premios Oscar. ¿Cómo te fue en la de CQC el otro día que lo vi? No, no tenía nada que ver con CQC. Ah, no, sí, había un par pero justo no entraron porque la columna se fue más corta y las preguntas de CQC no entraron. Sí, no podemos usar nada. Hay preguntas que van del 100 al 500 en cuanto a puntaje, es lo que vale cada pregunta. Les recuerdo que yo les voy a leer la respuesta a una pregunta, por ejemplo es el más fachero de la mesa de perro de la calle y ustedes tienen que decir quién es Harry Salvarreis, ¿entiendes? Ok, gracias. ¿Bien? ¿Ok? ¿Tienes tu forma de tirarme los perros? Sí. Entonces, tenemos para que empiece Sofía Martínez, ¿por dónde arranca? Yo voy por Natalia Oreiro lo más grande que hay, por 200. Natalia Oreiro lo más grande que hay, por 200. Gracias. Uy, y si lo sabe, cante. Completá estas letras de Natalia Oreiro y por cada una te llevas 200 puntos. Ok. Sofía Martínez, si yo te digo... Perdón, lo tiene que hacer cantando o recitar. Yo le voy a decir el comienzo y ella tiene que cantarme el final de la frase. Si yo te digo, cambio dolor Por libertad 200 puntos para vos. Si yo te digo... Alfinaste muy bien. Si yo te digo, y ahora me muero... De amor si no estás. Bien. Cantala, cantala, amiga. A ver, cántame la canción. Y ahora me muero... De amor si no estás... ¿Sabés qué? Solo afina con Natalia Oreiro. Solo afina con Natalia Oreiro. Rarísimo. No puedo decir algo rarísimo. Eso, oreirofílica. Que digan lo que quieran. Yo tengo mi brújula interior. Te comiste una palabra, pero está bien. 200 puntos más para vos. Muy bien. Y afinada. Si yo te digo... Tuve tu veneno. Tuve tu vida y ya no la quiero. No, 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 no. No puedo creer. Es rarísimo. Es rarísimo. Y la última... La última, si yo te digo... Soy del río de la plata, corazón latino. De sangre caliente. Soy bien cantomera. Soy bien cantomera. Venía ahí. Venía. No, no. Está bien. Hiciste 800 puntos. Para vos y laigo. Sí. Vos y laigo que nunca pedí. Acá muchas veces pedimos que le saquen puntos a compañeros. La vemos cantar mucho a Sofí. Sí. Esa fina siempre. Nunca cantó como ahora. Merece por lo menos 500 puntos. Estamos todavía en la moción. Por talento inesperado. Te sorprendió. Venga, venga. Tampoco hoy te es tan generoso. Le damos 200 puntos. Bien. Le damos 1000 puntos. Me dieron que estaba mejor en los agudos. Me dijeron. Sos siniestro. Sí. ¿Por qué? Porque van a venir para mí. No importa, eso siempre va a ser sí. Pero te juro lo merece porque solo canta afinada con Natalia Oreiro. No va a pasar eso, Andrés. No hay cambios de puntajes hoy. No hay ninguna. No cambias dolor por nada. Hoy no se cambia dolor por libertad. No sé si hay uno. ¿Por qué no? Ah, no sé. Quizás sí. Quizás no. No pueden especular con eso. Harry. Gente bajita por 300. Gente bajita por 300 puntos. Harry. Si yo te digo, es un reconocido actor de acción que es conocido por tres cosas. No usar dobles, comer placenta y ser muy bajito. ¿Quién es Tom Cruise? Muy bien, Harry. 300 puntos para vos. Jairo Estracia. Sí. Premio Sosca por 500. Jairo Estraciatela. Ay, ya. Qué más alto él, ¿no? Jairo. Es la cantidad de categorías exactas que se entregaron en los Oscars 2024. ¿Quién es 64? ¿Cómo van a ser 64? Tampoco podés pelotudiar. En serio, viejo. Lo banco mucho. Porque son largas las ceremonias. Yo imagino que son... ¿Cuántas eran? 23. Son remores. Siente como si fueran 64. Menos 500 puntos para Jairo Estraciatela. Sí, Jairo. Siguiente, Evelyn Botox. Multiverso Chimentos por 300. Multiverso Chimentos por 300 puntos. Que cuando saludas... Te tocó un Itty Lam. Lam. Contame algo que no se sepa de alguien de la mesa sin decir su nombre y te llevas 500 puntos. ¡Epa! Contame un chimento que sepas de la mesa de perros. Pero tienes que decir algo que no se sepa. Que no se sepa, ¿eh? Que no se sepa. Hay alguien sufriendo más que otro. Sí, Evelyn. Puede ser tuyo. No se sabe de quién. No me tenés que decir qué nombre es. Autodincendiate. Podés autoinmolarte por quemar a Sophie. Claro, puede ser algo tuyo. Me tenés que hacer tipo enigmático. Sí, me tenés que hacer tipo enigmático. Decime tipo un... Un chimento. ¿Algo el viernes? Se están ocurriendo barbaridades. Porque tiene tantos, Evelyn. Tan chimentera, vieja. ¿Alguien de esta mesa? Sophie. ¿Te llega información? El peor ángel de brito. Sophie. Se comió un pie en el fin de... ¿Quién se da? ¿Ustedes quién tiene más miedo? A ver, están chequeando. En este momento. Ah, uuuh. Están chequeando en este momento. Realmente no son audio, sino que le mandan escrito, pero está muy bien. Pasa que no leen, entonces lo pone el traductor con el audio. ¿Alguien? Sí. ¿Este fin de semana? Opa. ¡Oh! ¿Está escuchándolo? ¿Está llegando la data? ¡Consumió! ¡Consumió! Ah, ¿qué consumió? ¿Qué consumió? Consumió. ¿Qué consumió? ¿Consumé? Ah, bueno. Estuvo bajo el efecto de distintas sustancias psicoactivas. ¿Distintas? ¿Más de una? ¿Se podría decir? Sí. Esto tiene una pinta de Andy con un Nesoff. No puede ser más nada. Drogado con las hijas. Del cuiki en el tumbo. ¿Ese es el chimento que tenés? Sí. Ok. ¿Se sabe en qué contexto? A ver. Realmente voy a escuchar el audio entero. Antes de responder. Ya mensaje. En el contexto de una reunión multitudinaria. ¡Upa! Ok. ¡Upa! Ok. Todos sabemos que fue Harry, pero está muy bien que sea. ¿Sabes que esta vez no fue Harry porque estaba volviendo? ¿Para mí? Ah, ¿no fue Harry? Aparte, yo porque no le conté. ¡Ah! ¿Cómo sabés si ganó? ¡500 puntos para Evelyn Boto! Porque me generó la duda de quién será. Ah, pero no. Alguien lo tiene que chequear. Está muy logrado. No, boludo. Es Andy Lam. No es City Periodismo. Es Andy Lam. Igual por la cara de alguien de la mesa no voy a decir de quién es verdad. Claro. Está clarísimo. Esto no fue un Itipagni. Fue un Itipagni. No me subas la vara. Itipagni es muy bueno. Sí. Itipagni va a ser cuando salga editorial. Gente bajita por 400. Gente bajita por 400 puntos. Buena categoría. Te tocó. ¡Uy! Te tocó un Itiglobología. Siempre lo ponen en medio ahí para que siempre estén ahí. Necesito que todos vengan para acá. Un segundo. Todos. Todos. Chicos, ¿conocen los mundiales de globo? Sí. ¿Conocen los mundiales de globo? No se tiene que caer. No pueden pegarle para abajo nada más. Sí, pueden tocar el globo y dejarlo caer, pero no pueden pegarle para abajo. No pueden hacer esto nada más. Bien, yo lo voy a ir narrando. Sí. No, no. El que pierde va a perder. Chicos, escúchenme a mí y no hablen más. El que pierde, pierde de Joperdi. Bien. Al que se le cae el globo queda eliminado de Joperdi. Instantáneamente. El orden es el de la mesa. Andy, Ebe, Jairo, Harry, Sofi. Vos no ganás nada. Pierde alguien. No todo es ganar en la vida, Andrés. Ya ganaste demasiado. El orden. Andy, Ebe, Jairo, Harry, Sofi. Bien. Arranca. Le pega Andrés con el sofá arriba. Va Evelyn. Lo toca. Lo deja caer al piso. Uy, pierde. Lo empuja Andrés. Sí. Harry llegó. Acá está el globo, Sofi. Sofi Martínez. Sofi Martínez quedó eliminada. Chicos, el empujón que le pegaron a Andy. Roberto Carrere, podés poner el, si tenés un cámara lenta, si hay un replay de la situación, me sorprendió. Muchas gracias. Un saludo a Tortu, a Agustín, a todos los que están en el control. No sé si ya se fueron o no están. Pero fue terrible. Te tengo que pedir perdón. Sofi Martínez se va. Hay una muy mala persona a nivel. Hay una muy mala persona, al cual juega muy bien, pero es muy mala persona. Muy bien, pero es mala, ya sabemos. ¿Te querés ir? Sofi Martínez perdió, chicos. Por favor. Yo me fui porque dije, bueno, que ni nada, salgo, me retiro. No, pero tenés que quedarte acá. ¿Quién? Claudio me dijo, tenés que trabajar. No, pues se tiene que ir del juego, se tiene que ir. Perdió, perdió en el juego, perdió, pero se puede quedar en la mesa. Ah, te quedás físicamente. Puede aparecer un E.T., perdón, y volvés. Pero vos viste lo que hizo Evelyn, es terrible. Estrategia se llama. Evelyn tocó el globo y lo dejó seguir cayendo. Harry le pegó con violencia. Ahí va, ahí va, ahí va. Vean, vean el replay. Vean el replay. Ahí va. Siete segundos atrás vos dijiste que eso era válido. No está viendo que tampoco lo vio antes. Lo que hizo Evelyn. Tira, ya la vio. El empujón que le pega a Andrés. ¿Qué exactitud? Puedo decir algo, no quiero generar polémica, pero si lo vemos de vuelta, técnicamente Harry le pegó dos veces. ¿Cómo? Porque cuando Evelyn lo tira, mirá esto. ¿Es cierto? Sí, 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 te digo, mirá esto. Ahí va, le pegó a Harry. Le pegó a Harry. Ahí va a Harry una segunda vez. Le tocaba a mí. Harry una segunda vez. Le pegó a Iti. Le pegó a Iti, no me pegó a mí. A mí no me pegó el globo, ¿eh? Ahí está, le pegó a Iti, le pegó a Iti. Le pegó a Iti, no me pegó a Iti. ¿Ah, sí? Para mí me pegó a Iti. Yo lo vi tres veces, para mí no. Perdí oso, perdí oso. Perdí oso, perdí oso. ¿Puedo decir algo? ¿Me parece alucinante que ese pequeño movimiento haya desencadenado lo que siguió después? Sí. No, no, casi rompe el estudio. La violencia que se manejó, por favor. Ah, para mí le pegó a Harry. ¿Cómo le pegó a Harry? Bien. Yo no me di cuenta de la situación, sí, Harry. Natalia Oreiro por cien, por favor. Natalia Oreiro por cien, bajito apunta. Ah, ¿con quién está casada? Es el nombre, escuchá esto, es el nombre del padre, del hijo, de la actual pareja. Ah, es el nombre del padre, del hijo, de la actual pareja, del ex novio de Natalia Oreiro. Pensalo, pensalo. El ex novio de Natalia Oreiro tiene una actual pareja. Esa pareja tiene un hijo con alguien. ¿Tiene una pareja antes de Moyo? Sí, obvio, famosa. Tu amor es el blanco, con tu amor. Arriba. Paso. ¿Quién es Matías Martí? Sí, te iba a decir. ¿Lo tenías? ¿No levantaste la mano, Andrés? Sí, le iba a levantar. Bueno, sí. Menos cien puntos para Harry. Era fácil. ¿Matías Martín estuvo ahí? No, no adentro. Pablo Charri es el ex novio de Natalia Oreiro. Está cansado, soy un mal pareja. Ah, con alguien que era Matías Martín. El padre del padre. Yo llegué, pero no me parece para cien, era más difícil. Gente bajita por 500. Gente bajita por 500. ¿Cómo te gustan los 500? Bien, es el nombre de un señor que era igual a Mario Bros y su hija es una de las chicas de la culpa. ¿Levantó la mano primero Evelyn? Sí. ¿Arriesgá? Les entrego. ¿Quién es el hombre rata? No. ¿Qué pensando en petir eso? Evelyn. ¿Quién es Jorge Gainsbourg? ¿Quién es Jorge Gainsbourg? ¿Cómo era la presentación? ¿Cómo era la presentación? ¿Cómo era la presentación? Un señor que era igual a Mario Bros y su hija es una de las chicas de la culpa. Valera Gainsbourg, a quien le mandamos un saludo. Evelyn, tu turno. Multiverso Chimentos por 500. Multiverso Chimentos por 500. ¡Uy! Eity, enojado. Eity te obliga a volver a cero por haberte portado tan mal. Evelyn, tenés cero puntos. Andy, tu turno. ¿Y no tiene juego? No. Multiverso Chimentos por 400. Multiverso Chimentos por 400. Es una famosa chimentera fanática de tomar cloro, cuyo apellido le quedaría muy bien a Juan Di Natale. ¿Quién es Viviana? Sí, la Canosa. Con 300 puntos para Andy. Muy bien. ¿Tarri, tu turno? Sí, querido. Premios Oscar por 300, por favor. Premios Oscar por 300. La categoría más de final de la fecha. A ver qué te tocó. Uy, te tocó un Iti Impro al 2020. Próxima función, jueves 5 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. No se lo pierdan, gran elenco. Ah, mirá. Buen chivo. Tenés que ponerte este pijama de unicornio, ¿sí? Tenés que ponerte este pijama de unicornio, Harry. Pero sacate todo. No, no, no. No te pongas el pijama arriba. Sobre tu ropa, sobre tu ropa. Oh, qué aburrido. Y acto seguido vas a tener que explicarnos como si fuera una obra infantil. Bueno, sacátelo mientras lo explico. Uy, llegó Matías Martín que fue la respuesta a una de las preguntas. ¿Sí? Te felicito, Matías Martín. Ha llegado al punto de ser legendario. Bien, Harry. Se está complicando un... Para mí ya es 100 puntos menos. Andá descontando de 200 puntos a Harry por el tiempo que se toma. Harry, con este pijama de unicornio vas a tener que explicar. Como si fuera una obra infantil, ¿qué es la monogamia? ¿Y qué otro tipo de relaciones puede haber? Como si fuera una obra infantil. Son todos nenes acá. Ponerle música infantil, Leo. Ahí está. Uy, Dios, qué difícil. Vos seguí, vos empezá. Vos abrúllame mientras. Vos abrúllame. Vos abrúllame. Qué difícil, pará, boludo. Me di cuenta que es muy difícil. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Eso es lo que me es difícil. Es hablar con los chicos. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están hoy? ¡Olé! Hola. Muy bien. Uy, llegó el pelotudo del unicornio otra vez. Qué lindo, chicos. El nene que repitió es Andy. Llegó el pelotudo de este. ¿Y con quién desayunaron hoy, chicos? Con mamá. Con mamá. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Papá se fue cuando era chica. Ah, papá murió de chica. Vos, mi amor, córrete un segundito. Voy a hablar con ellas. Con mamá, papá y la amante. Sí, eso claro. Mi amor, ¿y tenés mamá? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Fer. Ay, qué lindo. ¿Le mandamos un besito a Fer? Sí. Ahí está. ¿Y papá tenés? Sí. Ay, ¿cómo se llama papá? Vale. Contásela todo. No te quedes con la hegemónica. Hablá los a los rotos también. Seguridadita, por favor. Voy a llagarse a la nena. No. ¿Y papá y mamá? Sí. ¿Se quieren? Se quieren. Ay, ¿y vos sabés que vos naciste de ese amor? Aunque a veces se pelean. Sí, porque a veces ser grande es muy difícil. Vos sos nena y no lo entendés todavía, pero ser grande es muy difícil. Pero hay una cosa muy importante. Tienen problemas económicos. Es estar siempre, 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 toda tu vida con la misma persona. Pero yo al papá lo veo con otra. Siempre. Mi papá va a cocodrilo. Pero en las horas infantiles no se responden preguntas. No, no, no. Solo se expone. Pero no es que tiene el nombre de lo que es. Lo más importante es que aunque papá y mamá se peleen y aunque vos sientas que papá y mamá incluso no se quieren más y a veces podés llegar a sentir incluso que es por culpa tuya, no importa. No es nadie. Lo más importante de la vida es que papá y mamá siempre, 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 siempre sigan juntos. Unicornio, vos tenés pareja. ¿Qué tenés ahí? Yo soy un unicornio. Los unicornios no tenemos pareja. Porque no tienen sexo. No tienen sexo. ¿Tú tenés cuerno para hacer el amor? Si tenés cuerno no hay monogamia. Chicos, 800 puntos para Harry. Bien, Harry. Jairo Stakia, última vuelta estamos. Natalia Oreiro por 400. Natalia Oreiro por 400. Bien. Sin nada, Natalia Oreiro. Es una serie donde ella y Facundo Arana no comparten nada y se llevan re mal, pero terminan re contra enamorados. Levantó la mano Evelyn, Andy. Quiero morir. ¿Sabés alguna? Solamente sé quién es padre coraje, pero no es. No, anda, Jairo, sos un fracaso. Yo soy un fracaso, soy un fracaso. Debe de ser un gran periodista, porque como jugador de Soperdi es un fracaso. Menos 400 para Jairo. Evelyn. ¿Quién es muñeca brava? No, menos 400 para Evelyn también. La de la monita. Paso. No, ¿vos le mandaste la mano? No, yo me mandé la mano. ¿Ella es la boxeadora? Sí. Uy, no tiene Sophie. Perdón, está mirando, está jugando. No juega. Yo le ayudo. ¿Pero la tiene? ¿Nadie más la tiene? Pará, pará. Ella vivía en la boca, en un conventillo, ahora amiga de Cristela Siciliani. Sí, pará, escuchá, dame una pista. ¡No jugás más! ¿Qué sos? Es fan de Natalia Oreiro, hace todo. Dale, Iti. ¡Sos mi vida! ¡Sos mi vida, claro! Mirá, gente, Sophie, si te hubiese... No sabía nadie al final, eh. No sabía nadie. Che, pará, me toca a mí. Yo roboé nada más. Ah, vos. Arriesgá, Evelyn. En Natalia Oreiro por 500. En Natalia Oreiro por 500. ¡Uy, Iti Showball! Vení acá atrás. Tenés tres tiros para sentar a la pelota. Ahora, si metés uno de los tres tiros, sentarla en esa silla. Si metés uno de esos tres tiros, Evelyn, te llevas 1.500 puntos. ¡No! ¿Puedo preguntar qué tiene que ver con Natalia Oreiro esto? Nada. Que una vez Natalia Oreiro pateó una pelota. Bien. Tenés tres tiros para sentar la pelota, Evelyn. Perdón, perdón. Frente a su pregunta, me parece que corresponde. Vos tenés que asociar el Showball con Natalia Oreiro. En la primera es en Muñeca Brava, capítulo 1. Natalia Oreiro está jugando al fútbol cuando la encuentra Facundo Arana. Bien. Excelente. Bien. Poner 300 puntos para Iti, aunque no fuera. Tres tiros para sentar la pelota y ganás 1.500 puntos, Evelyn. ¿Se ve por cámara? ¿La tenemos? Sí, la está buscando. Está buscando Robertito. A ver. Estoy hecho y tengo que asentado para verla. ¡Evelyn, lo lograste el primer intento! ¡Vamos! ¡Evelyn, lo lograste el primer intento! ¡5.500 puntos para vos! Pasa que viene de la cancha, Evelyn. Ahora me pregunto si era demasiado fácil la prueba. Muy bien. Muy bien. Multiverso por 200. Multiverso 800 por 200. ¿Cómo elegí premios Oscar? Es el nombre. ¿Sabes lo que le preguntó a Andy? Andy, es el nombre de un panelista de intrusos al que Jorge Real le dijo que si le gustaba Shakira era una mierda de persona. ¿Qué? Me parece un genio Jorge Real. Pero no lo sé. La verdad que no lo sé. De la historia de la televisión. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Sabés cómo es? Me refiero a su música nada más. Es una mierda la música de Shakira. A mí me gusta de antes que esté Andonito de la Rúa. Bueno, indudablemente es una mierda igual que... ¡Ah! 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 Es un montón, boludo. Por favor, mi secretaria, Anita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Anita? Buen fin de semana para vos. Gracias. ¿Me podés decir los puntajes cómo vienen? Hoy es lunes. Pasó el fin de semana, pasó ya. Le deseo que haya tenido un buen fin de semana. Ultimoso, Harry Salvarrey. 800. Bien. 800 puntos, buen puntaje. A ver, yo. ¿Cuántos puntos tiene el crack de este juego, Jairo Strachia? Menos 900. Pudo ser peor. Podría haber sido mucho peor, yo pensé estar de menos 3.000. Yo también. Evelyn Botox. 1.100. 1.100. Negativo. ¿Y Andy Kuznetsov? 200. ¡200! Evelyn, estás recontra la cabeza. ¿Tenemos tiempo para una vuelta más o termina? Dale, una más, una más. Una rápida. Harry, tu turno. Oscar por 400. Oscar por 400. ¿Tienes que levantar sí o sí? Harry, te tocó un iti. Uy, no, esta oportunidad de tener mucho puntaje, ¿eh? No, no. Es el nombre de la película que se dio por error ganadora de Mejor Película en 2017. Ay, sí. ¿Quién le fue? ¿Qué película dijeron? Dijeron la que no era. Ay, sí, la puta madre. ¿Cuál es la que no era? La que no era. Voy a pifiar, pero ¿quién es La La Lande? ¡Sí! Harry, duplicás, es decir, te llevas 800 puntos si decís cuál ganó de verdad. Me acuerdo que le entregó Warren Beatty el premio. No, esa es la siguiente, esa es la siguiente. Pará. ¿Qué? Esa es la siguiente duplicación. Ya la tenés. ¿Quién es Warren Beatty? No, no, basta. ¿Quién ganó de verdad ese año? No ganó La La Lande. ¿En verdad ganó? Ay, que no me acuerdo. Ay, es una película. Ay. No me acuerdo, no me la acuerdo. Después duplicabas y decías uno de los hosts. Bueno, no. Catera, 800 puntos te llevaba. Podrías haberte llevado a 1.600. Jairo, es tu momento de brillar. Voy por todo, acá lo doy vuelta, eh. Premios Oscar por 200. Bien. Ahora sí, si lo ganás, se termina todo. ¿Es el nombre de la última película en ganar el Oscar a Mejor Película? No, realmente Jairo es como que no. Ah, igual no se olvida. ¿Qué categoría de mierda? ¿Qué categoría de mierda? La última. No, no, pará, pará. Le levantó la mano Harry, que va por todo. ¿Para qué? Alguna había tenido tema nazismo o algo de eso, ¿cómo se llama? No sé, Jairo, si vos no sabés. Ay, sí. 5, 4, menos 200 puntos para Jairo. Harry, ¿sabés cuál es? ¿Quién es Oppenheimer? Sí, Harry, solo 200 puntos. Concha de la mano. Evelyn, estás muy arriba, no pierdas, por favor. La presión es total. Gente baja por 200. Gente bajita por 200 puntos. Conservadora, elegiste. Uy, te tocó un ititimbero. La coña. Escuchame. Todos los itis me tocaron hoy. Evelyn, yo voy a saber una carta. Vos me decís si es mayor o menor. ¿Bien? Uy, programa de ricos. Si aguantás más de 5 cartas, te llevas 1.000 puntos. Si no aguantás 1.000 cartas, ¿sí? Te llevas la suma cantidad de menos 1.000 puntos. Así que esto puede determinar tu futuro. Podés perder, ¿eh? Evelyn, voy a mezclar para que la gente vea. Evelyn. Muy bueno, Cachaca, me voy a olvidado. La siguiente es más baja o más alta. Más baja. Más baja, ¿estás segura? Sí. Es un 6. Bien, Evelyn, 1. Es más baja o más alta. Estamos en la mitad de tabla, un 6. Las posibilidades son simbólicas. Más baja. Más baja que un 6. Sí, sí. ¿Estás segura? Dale. ¡Sí! Sí, Evelyn. ¿Es más alta o más baja? Más alta. ¿Más alta que un 1? Sí, puede ser igual también, ¿eh? Dale. Es un 4. Sí, Evelyn. ¿Cuánto me falta? Una, dos. ¿Una? Dos más, dos más, porque la primera no cuenta, perdón. Y la primera es la que te muestro. Más alta o más baja que un 4? Más alta. Más alta que un 4, ¿estás segura? ¡Ay, Evelyn! ¡Ay, Evelyn! ¡Ay, Evelyn! Sí, está en ruso el nombre. Sí, está en ruso. Sí. ¿Cómo era? ¡Ah! Quiere decir, te digo, una pista. Una pista es que el nombre en español quiere decir yo soy Natalia. Sí, sí, sí. No lo va a decir en ruso. Porque ni Natalia está. Pero si vos sos culo, sos de saber algo de ruso. Te quedan 5, 4, 3. Joinks Natalio. ¡Uy, para aquí! Evelyn, levantó la mano. ¡No! Para, Andy, ¿tenés menos 300 puntos? Evelyn. Evelyn Te bajan la pantalla porque Esperá, es Ah, no, no, pero no quiere decir eso Sí, algo sí quiere decir No, 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 no quiere decir eso Menos 100 puntos para Andy por querer exponerme No quiere decir eso Seguí discutiendo y te salgo No quiere decir eso Ay, tengo miedo que me dejó Igual ya estoy en menos de los 800 mil ¿Quién es Nacha, Nacha? Ah, y Evelyn ¿Quién es? Naya, Nataya Naya, Nataya era Menos 300 puntos para Evelyn ¿Cómo quedó esto? A mi secretaria que me salude ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se estuvo drogando el fin de semana De la mesa A decir los puntajes Anita, decime de menor a mayor ¿Cómo quedaron los puntajes? Dale, hubo un empate En el último puesto El fondo de hoy ya está empatado De dos personas que ya ganaron Este juego ¿Alguna vez? A ver Evelyn voto, menos 200 Sí Andy, menos 200 Uy Estaba último La caída Le sigo discutiendo Está mal lo que hiciste vos Está mal lo que hiciste vos Andy queda último con menos 300 Oficialmente 100 puntos menos para Andy Andy último con menos 300 Segunda Ante última Evelyn con menos 200 Yo tuve 1500 en un momento Te bendigo a millonario se llama Jairo terminó con menos 100 Menos 100 ¿Cómo di vuelta Jairo? No sé en qué momento Está drogando Jairo en paz chicos ¿Y Harry? Ganó con 1800 ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Jairo con 1800 Gente, muchas gracias por haber jugado el Soperdi No vamos Impro ¿Qué? Impro al 2020 Ah, el jueves 5 de septiembre Impro al 2020 Yo a Cultura Alconex Los espero ahí